Buenas a todos, estamos aquí en el tour de, ya me diré el nombre, de Austria, Internationale Österreich-Rundfahrt, que se llama, nombre muy sencillo de pronunciar para mí. Empezamos fuerte, empezamos con una etapa de alta montaña, un puerto bastante duro, bastante escalonado, pero la primera parte tiene zonas que suavizan, pero la segunda parte se mantiene anticas rampas, una parte muy sostenida que puede ir entre el 9 y el 10%, zonas que suavizan, pero para nada que dejan de ser duras, aparte una etapa que ya ha venido con castigo de estos 6 puertos de tercera, que no son una línea de apuestos todos juntos y que pueden tener rampas también bastante complejas de superar el puerto final, que es Innsbruck-Kutai, este puerto tercera que se llama Axoms, bueno, pues vamos a tener una carrera interesante, una etapa interesante también, los mejores corredores de la carrera que tenemos aquí, bueno, Marco Marcato, que para la montaña no encuentran mucho, Luca Benzie, Terlas, Peter Notdauw, Dominic Nertz, Mati Bressel, Leigh Howard, bueno, para la montaña no encuentran mucho, mira, Dugarte, por ejemplo, Formolo, Formolo, con 71 de montaña, la verdad que está bastante chetado, y por lo vemos real, del Volusia, Dormund, bueno, ya habréis visto, Cunego, por ejemplo, habréis visto ya quienes pueden ser peligrosos para la carrera, vamos a ir por delante, pero a ver la fuga ya, y el Kadri, que se está yendo con Thompson del equipo Bacardi, y estos ya no los conozco, la verdad es que los que no son, o el turno los conozco mucho, bueno, Tabor que intenta llegar adelante, pero ya va dando cabeza, todos estamos viendo como este puerto de tercero es bastante duro, puede provocar diferencias, y Lutsenko, que con ese 71 de montaña, pues bueno, tampoco es una broma para el pelotón, que está dejando hacer, así que vamos a tener fuga de 4, se van a pelear el mayo de la montaña, muy posiblemente, así sí, nos vemos en la ascensión final. Bueno, 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 5 km a meta, la verdad es que va un grupo bastante grande de 50 corredores, así que, bueno, 46, parece que hace mucho viento, el viento viene de costado, debería de taparlo la ladera, pero bueno, 16 PCM, intenta acelerar la carrera el equipo chetado de Castelli, creo, sí, Jouzarski, que le está dando ritmo esto para Estetina, Estetina ahora es el que lanza, no lanza un ataque, pero sí que va ritmo, sí que está rompiendo bastante el grupo, dan todos los cabezados ahora mismo, el único que no nos da es Estetina, 2 km a meta, ataca Estetina, vamos a ver quién le puede seguir, 36 corredores quedaron aquí, madre mía, qué interesante está siendo la llegada, km y medio a meta, intenta atacar a Formolo por la izquierda, le tapa a Estetina, se lanza el sprint, se lanza el sprint, Estetina, 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 casi le adelanta David de Formolo, pero ha ganado el corredor de Castelli, madre mía, qué chetado está este equipo, segundo David de Formolo, tercero Last Peter Nordau, nos vemos en la pantalla de resultados. Bueno, pues un grupo de 33 corredores ese que ha llegado a buen puerto, la etapa para David de Estetina, o sea, David de Estetina, Peter de Estetina, segundo David de Formolo, tercero Last Peter Nowhow, cuarto Franco Pericciotti y quinto Winner Anacona, nos vemos diferencias mínimas en esta primera etapa y la segunda que viene el Kitschwellehorn, un puerto durísimo en el que aquí sí que no se van a poner a dar con tonterías de sprints ni cosas de esas, así que nos vemos en esa etapa hasta ese momento. Segunda etapa del Tour de Austria, estamos ya en lo creo que podemos considerar la etapa reina de esta carrera, entre el Kitschwellehorn, un puerto bestial, un puerto durísimo, estas rampas negras que parecen indicar una etapa de Samudose, pero no, 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 para nada, es un puerto real, un puerto que suben en cada año y que es tradición en este Tour de Austria, que yo creo que tendría mucha más repercusión, si no para por las fechas en la que está, pero bueno, un puerto que sin duda tiene que haber diferencias y que sin duda tiene que dejar matada a la general porque, pues según lo que he visto, creo que no hay mucha más montaña, así que aquí se tiene que decidir la general, ya veremos los triunfos parciales. Lo dicho, vamos a ver qué pasa por delante, parece que hay fuga que sí ha consentido rápido, los equipos no tienen mucha intención de trabajar, ya saben lo que se les viene encima, en ciento, unos 140 kilómetros, algo así. Andriato, Pluczynski, Feng y Dominic Rolin son los agraciados en meterse en la fuga del día, ninguno de ellos tiene un gran estado en montaña, así que yo creo que el ganador está aquí atrás, veremos quién se lleva la victoria final, conectaremos en los últimos kilómetros. Bueno, nueve a mete y ahora están liando, ya me quieren estar aquí haciendo grabar kilómetros y kilómetros, para nada, ocho a la meta, están sucediendo cosas, acaban de atacar Kudus y ha atacado también el, ha sido Formolo, pero está tirando muy bien el Ferrari Santander para... Nordau, va Nordau, va Nordau, es para quien está tirando, estaba viendo cortes por detrás, voy a ver la clasificación general, porque ha habido algún corte y puede que alguien se haya quedado, este tiene Formolo, Tal, tal, tal... Vervae que, por ejemplo, que iba a no haberlos a 10 segundos, pues se ha quedado... Eh... Duarte... Tal, tal, tal... Bueno, pues... Eh... Vervae que el... El máximo dignificado de estos cortes comienza, el kit Boiler horror, comienza con rampas nada de tañer, ante el 6%, pero cuidado que esto tiene que... Que ir para arriba, eh Cuidadito que aquí se vienen Se vienen rampas duras, se vienen curvas Rampa de 9% Rafa, parece que está poniendo un ritmo algo flojo Ahora Franco Perichotti que aparece aquí para acelerarlo Va a comenzar el rosario de corredores Rampas de 17% 17,9, 16, 15 Madre mía, las rampas durísimas que está afrontando ahora El pelotón comandado por Franco Perichotti 55 de viento Viento de costado, viento que está tapado por la ladera Así que en teoría no debería de afectar Pero bueno, esto es DC's PCM Así que igual hasta le entran rafagas de la hostia Y se caen, hacen abanicos en el puerto Rampa es el 19% Por ahora no pasa nada, están cagados por el viento Porque no hay ladera Bueno, no, no, mira Justo ataca Olivier Ataca Olivier que está 10 segundos Ataca Nana, el Berjane ataca Chávez Le sigue Intentando salir Castroviejo pero comienza a dar cabezazos Y Formolo mucho más inteligente Bueno, no, 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 estaba diciendo que salía al ritmo Pero está saliendo también a ataque Rampas del 20% Formolo que adelanta a Berjane que está dando cabezazos Olivier también está dando cabezazos a 3 con 4 Formolo sigue hacia adelante Y ahora ya comienza a dar cabezazos al corredor El del Borussia El del Borussia Berjane Biles Que está aquí tirando de De Nordau Pero el Nordau está dando cabezazos así que Biles debería de pensar Qué hace Deja de tirar Este Tina se pone a tirar Formolo que acaba de cazar A Olivier Les quedan 2 con 4 Pero esto sigue siendo durísimo Rampas del 12% Rubiano Que ahora es el que está tirando por parte de Ferrer y Santander No, Santander solo Santander solo Este Tina Que se queda solo Ojo que este Tina se queda solo Se está yendo Rubiano A la caza de Olivier de Formolo Les queda 1 con 7 Pero aún les queda un montón Porque estas rampas son durísimas Bueno, no Ahora aquí después de esta tortilla ya suaviza 1 con 4 Rubiano que les caza a este Tina Que se está dejando el alma Para intentar reducir este cuoco Pero estos 3 son los que se van a decidir La victoria en la etapa Vamos a ver 0 con 7 Se lanza el sprint Formolo que Empieza el sprint Va a ganar Rubiano Va a ganar Rubiano Si no pasa nada Raro Comienzan a dar los dos cabezazos Formolo Gana Formolo Madre mía Han llegado Fotofinis Este Tina Que va a hacer cuarto Llega a minuto 31 Bueno Mucho tiempo El que le ha caído Al líder de la carrera Llega junto a Damián Ocúnigo A Berjane Kudus Chávez Fabio Duarte Y Enrico Bataglin Los 10 Primeros Corredores Los supervivientes De este Keith Bueller Horn Nos vemos en la pantalla Resultados David David Formolo Vencedor De la etapa Por nada Por milésimas De Amigrangel Rubiano Que estaba realizando Una remontada Espectacular Dan Olivier Que al final Pierde 9 segundos Con los dos De cabeza Y a 1 17 Ha llegado Este Tina Damián Ocúnigo Al final A 1 30 Estos cuadros restantes Enrico Bataglin Que han dado A 1 47 Vamos a ver Como si ha quedado La agenda En la cual Manda David Formolo A 10 segundos Ha dejado A Miguel Ángel Rubiano Por las bonificaciones A 21 A Olivier Estetiracay A 1 23 Damián Ocúnigo A 1 33 En la siguiente etapa Etapa 3 Etapa llenísima Nos adentraremos En el terreno De los sprinters Nos vemos En la siguiente etapa Tercera etapa Del Tour de Austria Entre Heiling Y Blue Team Madre Y Oscar Royce Que bonita La música Que nos proporciona Anda Antonio Desde su teléfono móvil Vamos a ver ya La fuga Está compuesta Por dos paredes Dominic Rollin Y Marco Marcato Quedan 60 kilómetros Al meta Me he esperado A grabar Para que Grabara Cuando ya estaba Conformada la fuga Así que Nos veremos En los últimos Kilómetros Del ataque 7 y media Meta Ataca Marco Marcato Que se ha ido De sus compañeros De fuga Por detrás A unos 30 segundos Viene el pelotón Encabezado Por los corredores Del Team Nordeus Pero 6 kilómetros A meta Ahora Antonio Nick Rollin Que ha atacado A paredes Y se está yendo En persecución Del corredor De Boca Juniors Marco Marcato Se van a quedar Los dos ahí Y cuidado Porque quedan 4 kilómetros A meta Incluso pueden Intentar llegar Pero Están parando Y les van a cazar Está tirando Ahora Chekov Justo les cazan A 3 de meta Se están formando Los trenes Uno De los dos Del Del Bacardi Ojo Kilómetro y medio A meta Molano Molano Que está lanzando A sub Avanza Por aquí El Lordeus Con Boekmans A rueda Se lanza El sprint Bien colocado Boekmans Bien colocado Sub Va a ser una llegada Bastante igualada Vamos a ver Quien puede ganar Sub Sub Boekmans Están llegando Casi a rueda Victoria para Jeffrey Sub Segundo Chris Boekmans Tercero David Apolonia Cuarto Ariel Maximiliano Richese Quinto Cristian Esbaragli Nos vemos En La Pantera Ruta Vemos aquí El top 10 Bueno Top 13 En realidad Que ha sido Completado El top 10 Por Tor Fandesat De Lee Howard Francesco Kiki Ruth Y Krag Andersen Vamos a ver La general general Sin cambios En la cual Sigue Líder David Formolo Por delante Miguel Juliano Y Dan Olivier La etapa 4 Es una etapa De media montaña En vuelta De Fuera de categoría Que es donde yo creo Que comenzaría A grabar Al coronarlo Y Una bajada Muy rápida Hasta este Ya Nokia Acabará En una Ligera subida No creo que sean Unas rampaturas Pero bueno Puede dificultar Un sprint Normal Un sprint Clásico Así que nos veremos En ese momento Conecto Ya antes De lo previsto En el Kilómetro 64 Porque esto Está destrozado He pensado En Conectar Después de Estos puertos Porque pensaba Que no iba a suceder Nada Y quería ya conectar Con la carrera Algo hecha Fuerto de Fuera de categoría Durísimo Que acaban de afrontar La fuga que va a afrontar Este pequeñito Fuerto también De segunda Y un descenso Fortísimo Hasta Una llegada En alto Que puede Provocar Que haya Algún sprint Interesante O que llegue Algún fugado Vamos a ver La fuga Por delante Por delante Está Conrad Que va Decimo Tercero A 3-0-4 Del líder Taborre También Pero se ha quedado Conrad Que va muy fuerte Pero le queda 63 kilómetros De puro sufrimiento La torne Que también estaba En la fuga Se ha descolgado Y por detrás Viene un grupo De 20 corredores En los cuales Está el líder De la carrera Ahora tira Boca Juniors Seguido de Borussia Y Ferreri Santander Que están ahí Muy atentos De los de delante Está Estetina Acabo de ver a Chávez Rubiano Duarte Está también por aquí El líder Formolo Y vamos a ver Quien falta En el momento En el que Ataca Simil Que se ha visto Muy combativo Durante El transcurso De la carrera Vamos a ver Quien falta aquí Rubiano Sabemos que está Dan Olivier También Estetina Cúnego Nandael Berjane Que no está Nandael Berjane Que no está Y aparte Está solo El corredor Del equipo Wikipedia Que está solo A Un minutito O algo más Del grupo De cabeza De los favoritos Kudus Está Chávez Está Duarte Está Lars Peter Nordog Está Rafa Biles Firsano Sí que no Está Firsano Sí que está Dejando un tiempo Muy importante En un pelotón En el grupo Con más Con más conradores Que está Siendo Anarquía Y Conrad Que va por delante A 5 minutos Vamos a ver No, no, no 7 minutos Conrad Del grupo De favoritos Del que se está Escapando El símil Del Real Madrid El pelotón Ahora es comandado Por Wiener Anacona Carrera Interesante Carrera Que hay que Seguir Estudiando Un símil Que se va Para adelante Muy fuerte Veremos Que sucede Cuando estemos Llegando A los últimos Kilómetros Con la carrera Totalmente Rota Un momento En el que Se une El pelotón Un grupo De unos 40 Corredores Que venía Por detrás En el que Supongo Si que venía El corredor De Wikipedia Verjane Efectivamente Venía por aquí Y bueno Momento Para trabajar Para intentar Recortar El tiempo Precioso Que tiene Ganado 3.47 Que tiene El grupo Que formantamos De Contraty La Torna Y creía Que estaban Mucho más lejos Pero este descenso Le ha recortado Muchísimo Y yo creo Que vamos a Va a llegar Este grupo Del pelotón Al pie De esta Última Subida Nos vemos Allí 5 kilómetros Almente acaban De cazar A Conrad Y a Laptorne Ya se había descolgado El otro corredor Que formaba la fuga Y están llegando A esta Última Subida Un grupo De 54 Corredores 53 ahora mismo Por detrás Se está quedando Simit Que ha sido Muy generoso Durante El transcurso De la etapa Vamos a ver Anacona Que está lanzando Muy bien A Formolo Chávez Ataca a 1 Con 9 Kudus También Formolo Que se está quedando Un poco rezagado A la rueda De su compañero Anacona Nordau Entramos En el último kilómetro Chávez Que se está yendo Hacia adelante Muy fuerte Chávez Que comienza A dar cabezazos Kudus Y Chávez Se van a Disputar La etapa Kudus Sprint Y va a Y va a Bienvenido en la montaña de resultados Berjaui Kudus el corredor de Moca Juniors que al final se ha alzado con la victoria en la etapa por delante de Esteban Chávez a 27 segundos ha entrado en el pelotón vamos a ver como se queda la general David Formolo que sigue encabezando la general a 10 segundos Miguel Ángel Rubiano a 21 Dan Olivier se acerca Berjaui Kudus y Esteban Chávez que se quedan a 109 y 113 respectivamente la quinta etapa una etapa menos dura de lo de lo que le ha sido esta pero que la subida final es bastante más dura comparado con la de esta etapa nos vemos allí 84 kilómetros a línea de meta estamos ya en la quinta etapa del Tour de Austria etapa de media montaña este terrero bastante escarpado en la mitad de etapa más o menos y luego un terreno muy llano para este final durísimo que se van a enfrentar los corredores es lo que van a caracterizar la etapa una etapa en la que tenemos 7 jugados 7 hombres por la tabla de la carrera como son Ashranoff Schinninger Taborre Laftorne Lieto González y Banhek por detrás Marco Bandiera que intenta llegar al grupo de delante un grupo de delante del que está saltando Arslanov aunque bueno esto es para el sprint de montaña y un pelotón del cual están tirando escarrapa seguido de Borussia y voy a colocar también los hombres del Real Madrid y de Ferrari Santander nos veremos a pie de puerto final tres kilómetros aumenta y ya estamos en plena subida ataca al Árspiter Nordau acababa de cazar a un corredor del Real Madrid que estaba en la fuga y por detrás que se está organizando Castelli con Nazanas y Simone Ponzi Fabio Duarte bien colocado ahora su alta muy fuerte en el Hacu y con Kudus que se está abriendo muy con esta subida durísima vaya a poner un momento porque estamos viendo este tira totalmente reventado Jesús Herrada tirando David formó lo que está parado sin saber qué hacer y perdiendo mucho tiempo con los hombres delante por aquí vamos también a Rafa Valls Rojas Fernández Mollard Sub Berahane Rubiano Berjek y a Jolly por ejemplo Dano Libriero por aquí también dando cabezazos ojo el tercero de la general que está sufriendo mucho en este final de etapa vámonos para adelante Lars Piter Nordau final de etapa donde perder mucho y ganar poco Nordau que está dando cabezazos por detrás llegan Duarte y Kudus muy fuerte pero va a ser Lars Piter Nordau el que gane la etapa gran etapa pero recordad donde Ferran y Santander Duarte y Kudus van a entrar ahí Nazanasi Simone Ponchi por detrás Firxanov que está haciendo un último esfuerzo Fernández y Erraba con una en forma lo que no estaba en su mejor día va a perder tiempo como Mendes Conrad Zardini Breschel y Dan Olivier que acabo de verlo por aquí aquí está nos vemos en la pantalla de resultados Lars Piter Nordau que ha entrado primero a 38 segundos Fabio Duarte a 47 Merhaui Kudus pero como ya estáis viendo la noticia es que hay cambio de líder Merhaui Kudus nuevo líder de la carrera 7 segundos se queda David de Forromolo que ha perdido 1'59 Lars Piter Nordau que se coloca solo a 14 segunditos a 17 Rubiano a 26 Fabio Duarte Dan Olivier que cae hasta la séptima posición pero aquí aparecen contades como este Tina Fiusano Rafa Valls Berhane y no creo que haya habido grandes caídas bueno sí pues Merhaui Feliu y todos estos mucha gente que estaba alrededor del minuto y que ahora se están abriendo brechas una clase alta este top más o menos que son los corredores que pueden optar a cosas sobre todo este top 5 para la sexta etapa una etapa llana así que no estoy subiendo ni siquiera montaña no bueno pues queda una crona así que estos 5 corredores son los que van a pelearse la victoria final en la crono etapa 6 etapa llana etapa presplinter nos vamos allí 57 kilómetros para línea de meta etapa totalmente llana sin nada reseñable a señalar nada que haya sucedido no vamos a ir a un sprint sencillo sin más enseñar la fuga que bueno no creo que pongan demasiados problemas al pelotón para que les casen conformada por Basol de Klerk Taborre Van Speerbroek de Klerk Hymanot bueno bueno jol hay al corredor Chevalier y Biel Kadri sin más el pelotón a poco menos de 3 minutos tirado por los hombres de Castelli aquí en Azalás también de Nordeus también de Boca bueno sin más nos vemos en los kilómetros finales abre el sprint unos 10 kilómetros para el final de la etapa por delante aquí que ha habido una caída y ojo que hay implicados serios en esta Sorensen Pelichotti y Nael Benjane que está perdiendo mucho tiempo con el pelotón también tenemos aquí a Rue Fernández y que va a perder muchas posiciones de cara a la general Rava Biles que también ha sufrido un incidente lleva décimo en la general y el pelotón que está lanzadísimo a la caza de los fugados que continúan con un minuto de ventaja quedan 10 kilómetros al meta la fuga que está a 9 kilómetros de meta les queda un último paso al circuito final que es bastante corto porque ya vemos aquí están pasando la caza de último kilómetro pero es parte del circuito Castelli que está tirando Petri Estetina también tenemos aquí al la de no lo he dicho porque no sé a qué equipo era a Red Bull eso es que joder las siglas no son nada intuitivas y el Mayot menos Tecleheimer que le está quedando ya de la fuga quedan 4 corredores Shevalier Bason y Viercadri y Taborre que está atacando le quedan 4 kilómetros 44 de viento y ojo que puede llegar ojo que puede llegar quedan 3 kilómetros a meta este de delante es uno que van a doblar 2 kilómetros a meta el líder de la general de la montaña 1 kilómetro pasa por el arco 35 segundos vienen por detrás muy fuerte viene Greg Abole viene también Apolonio viene Luka Metsgeek y va a ganar Fabio Taborre segundo Luka Metsgeek tercero Leigh Howard cuarto Top van der Sande quinto Chris Weikmans grande del corredor de Castelli grande el equipo Castelli que ha hecho triplete en la etapa madre mía como abusa este equipo nos vemos en las clasificaciones en la punta de resultados ah pues no yo he dicho que era triplete de Castelli y la verdad es que he hecho un triple bastante serio las siglas eran las mismas no me he fijado bien la verdad estoy un poco tonto pero bueno Campagnolo que ha sido el equipo de Fabio Taborre el que ha ganado no sé cómo me he confundido la verdad segundo Luka Metsgeek por parte de Castelli tercero Leigh Howard también por parte de Campagnolo tenía la misma sigla así que me he confundido vamos a ver la general final a ver quién pierde ojo abandonos nada sin más a ver quién pierde tiempo Merhaui Kondus que sigue siendo el líder Davide Formolo segundo tercero Lars Peter Nordau y ha perdido 233 Damiano Cuniego por parte de Lupo Hue ha perdido 233 Eduardo Zardini Valeria Noli Winner Andrew Anacona también ha perdido 233 Nana L. Berhane que ha perdido 6'45 cae hasta la 21ª posición 5'54 que también pierde Rubén Fernández Rafa Valls 6'45 5'54 otro player de José Méndez 5'54 Pellichot Didof 33 Silvestre Simit así que bueno supongo que adelanta posiciones como Esteban Chávez o Rudy Mollard en la séptima etapa que se trata de la crono etapa donde se va a decidir la general final si no pasa nada raro en la última etapa de este tour de Austria nos vemos allí todos los corredores ya enlizan esta crono que va a decidir la general final del tour de Austria recordemos voy a parar esto no vaya a ser que entre alguien importante y me lo estoy perdiendo recordemos como está la situación general Duarte Rubiano Lars Peter Nordog David Formolo y Kudus que son los que están jugando la general ninguno de ellos con un gran stat de Contrarelog el que mejor stat tiene Contrarelog del top 10 pues es bueno Costa Viejo tiene buen stat de Contrarelog pero sin más David Formolo tienen buen stat pero vamos no 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 son demasiado diestros en este ámbito estamos viendo aquí ese Chekhov que ha pasado séptimo vamos a ver ahora los mejores tiempos en el al final Rasmus Christian Quad que ha sido el mejor tiempo por ahora Michael Hembur segundo a 13 segundos Berger del Real Madrid a 18 así que no creo que nadie le quite ese crono a Rasmus porque ahora viene Chekhov que va a hacer sexto no no bad pero sin más para Dacreen que viene haciendo mal tiempo Serpa ha pasado a 1.20 y ojo Jonathan Castro viejo que viene lanzadísimo en el corredor de Campagnolo y ojo este corredor que es muy peligroso aquí tenemos a Bryce Feiyu que ha pasado a 1.30 así que Jonathan Castro viejo que va a coger varias posiciones vamos a aguantar aquí en este corredor nos estamos perdiendo lo que hay por detrás pero yo creo que Jonathan Castro viejo se va a hacer larga la crono no 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 se le ha hecho larga la crono Jonathan Castro viejo que va a ganar la crono a 11 segundos se ha quedado Rasmus y yo creo que va a ganar la crono Jonathan Castro viejo y que va a adelantar varias posiciones el Bryce Feiyu que viene aquí haciendo un mal tiempo sin más este tiene que ha pasado a 51 segundos vamos a ver la batalla por la general Lars Peter Nordog que pasa a 1.07 a 1.22 ha pasado Miguel Ángel Rubiano a 1.08 Fabio Duarte Davide Formolo que va a pasar ahora mismo a 1.14 y Merhaui Kudus que está haciendo una crono bastante mala por ahora el que mejor de estos 5 ha sido Lars Peter Nordog veremos si le es suficiente para esos 14 segundos que tiene arrebatar a 1.40 Kudus está perdiendo el Mayotte lo estaría ganando bueno Nadje Lars Peter Nord y Davide Formolo que estarían ahora mismo en el mismo tiempo calentado Estetina que va a entrar ahora a 1.17 y vamos a ver ya lo que nos interesa Fabio Duarte que viene haciendo también un buen crono 1.08 sin más yo creo que va a pasar bien a un minuto o así vamos a ver a 1.45 se ha ido a 1.45 Fabio Duarte Miguel Ángel que está a 22 segundos creo si no recuerdo mal Miguel Ángel Rubiano que va a pasar ahora mismo por línea de meta no estaba haciendo un gran crono no tiene resta de crono y pasa 2.04 va a perder muchas posiciones Rubiano que creo que va a quedar quinto Lars Peter Nordog por la general final que pasa a 1.41 es el que mejor tiempo estaba haciendo ojo Davide Formolo que se está jugando ahora sí ahora sí que se está jugando ganar el corredor de boca a 1.14 había pasado va a pasar a 1.55 no recuerdo los tiempos 1.55 yo creo que va a ganar Lars Peter Nordog va a ganar Lars Peter Nordog la general final de la Tour de Austria si no pasa nada raro la última etapa llana y Merhaui Kudus que se va a desplomar a 2.36 pasa el corredor Eritreo vamos a ver el podio porque esto ya me emplaza directamente el podio etapa para Jonathan Castro viejo corredor de Campañolo vamos a ver la general Lars Peter Nordog que se coloca líder a 7 segundos David de Fórmula a 16 queda Fabio Duarte a Bindis y Miguel Ángel Rubiano Merhaui Kudus que estaba siendo el mejor corredor hasta el momento de la carrera que cae a 40 segundos fíjense estetina así acercado y todo aquí en la pelea 52 segundos Castro viejo que he visto como se subía a la posición séptima David de Fórmula creo que he dicho antes que era de Boca y es de Borussia yo aquí lo de los patrocinadores lo he ido bastante mal que tiene la general por puntos ya en la mano parece Taborre sí que va a ganar ya la general de la montaña buena carrera para los campeones de Campañolo como se nota que es un equipo World Tour mejor joven que está David de Fórmula ha adelantado a Kudus y se lo va a llevar se lo va a llevar en el corredor de Borussia a casa Ferrari Santander que es el mejor equipo Asís 15 ya queda muy lejos Borussia Dortmund raro ves no ver a Swetman por aquí porque han hecho etapas de gran calidad para estar colocados ahí de adelante en el hecho etapas de las que estaban llegando todos muy adelante pero creo que han perdido tiempo en caídas y en percances varios así que bueno la general ya estáis viendo aquí el top 10 me bajo un poquito para abajo a ver si queréis si vendré algún con los dos que es esto de las cronos es muy complicado sin más bueno general en la cual he llegado hasta la sexta posición Dan Olivier está haciendo una buena carrera con el grupo de Nike que queda séptimo 1'29 a 2'27 ya Jonathan Castro viejo 2'53 Esteban Chávez Rudy Molar a 3'07 y Chetkov que estaba decimo cuarto ha subido hasta la undécima posición última etapa etapa llana de estos puertos de cuarta que no se engañen no es nada duro 143 kilómetros venimos un sprint final en la lista tenemos la fiesta de los podios finales nos vemos ahí 14 kilómetros para la línea de meta última etapa de el tour de Austria vamos a llegar a Viena estamos pasando por esta cota de cuarta categoría llegando el pelotón sin más una rampa que bueno puede quitar barritas a los lanzadores pero poco más por delante fuga de 4 o 5 corredores aunque se acaba de cortar un pelotón que intenta llegar pero no va a llegar porque está apretadito están Saramotis Naesen Nouroud Kivith y Leda Noa bueno parece que van fuerte vamos a ver no son grandes rodadores así que veremos que es lo que sucede de cara a estos últimos 8 kilómetros me está tirando el Nordeus Farrar y Santander también bien colocado simple el Bull Boca Juniors por aquí tenemos aquí también bien colocado el hospital Nordo pero ojo que quedan 4 kilómetros así que nos vamos a ir por la cabeza voy a abrir la cámara si me deja esto que no bueno vamos a ver Alexé Saramotis que intentaba atacar pero que no se ha conseguido y le está lanzando un buen tren aquí los corredores de Nordeus ahora está lanzando Ferraris en donde era Chichi kilómetro y medio a línea de meta Saramotis que lanza el sprint muy pronto ojo lo acabo de acabar pues nada les está adelantando aquí que era Hardens en el equipo Nordeus Boikmans que lanza el sprint ahora ojo Boikmans si intenta por atrás Apolonio intenta Metzgeek pero Boikmans Apolonio vamos a ver ahí los últimos Metro va a ganar Apolonio gana David Apolonio el condenador de Simbler Bull segundo Chris Boikmans tercero Luca Metzgeek cuarto Rudiger series quinto Simbler Ponchi nos vemos en el de los dos bueno pues como es la última etapa voy a grabar también el podio sexto ha sido Bunkerman séptimo Naisen octavo James Evans Rasmur noveno Richece y décimo Howard bueno pues David Apolonio consigue llevarse esta etapa para el buen equipo Simbler Bull saludo a todos los que no vas a ver los vídeos porque nunca los ves en general por tiempos Nardoch consigue ganar una carrera entretenida ha ganado por la croma 7 segundos David Formolo a 16 se ha quedado Fabio Duarte Kudus que llegaba como líder la croma ha quedado final 40 segundos que más la general con puntos que se la lleva David Formolo a 2 puntitos se ha quedado Nardoch general de la montaña para Fabio Taborre 64 puntos la tenía asimulada desde hace tiempo 41 Conrad a 39 el primero de la general David Formolo el cordón de Borussia mejor joven que ha sido David Formolo también a 33 se ha quedado Merahui que ha hecho una buena carrera 1-22 a 2-46 y aparece Chávez y Nadal Berhania a 8-39 las primeras etapas lo hizo bien pero al final nada de lado hay equipos para Ferrari Santander Borussia que también han hecho una buena carrera ganándola y Sauber Petrol que ahora mismo no recuerdo que los corderos han hecho muchos pero bueno se ve que han sido regulares todos bueno pues sin más despedir ya este tour de Austria nos vemos en próximas ocasiones un saludo